Nooooooo ¿Han? Hoy hablamos de mí, tío, ¿por qué? Nooooooo ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Bienvenidos a RAMU TV! Ya está, vale. No, es... Sí, 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 sí. ¡Hola, gente! ¿Qué tal? Aquí empezamos con el sexto RAMU TV, porque RAMU TV ha ganado por goleada a RAMU ASK, no sé por qué, porque a mí me gustaba, pero es lo que hay, el pueblo hablado. El pueblo hablado. El pueblo hablado. El pueblo hablado. Así que, nada, vamos a empezar con las preguntas de hoy. ¡Adelante! ¡Ya! Javier Muñoz te preguntó. No, 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 perdón, perdón. Sí, sí. Antes de nada, estoy muy contento porque por algún sitio me habéis dejado un comentario diciendo, Romu, me está subiendo el CPC del AdSense, no sé qué, gracias. Justo por eso hago este programa. Así que venga, venga, preguntadme cositas. Ya está, perdóname. Javier Muñoz te pregunta, ¿qué te motiva realmente a trabajar para otro? ¿Qué me motiva realmente a trabajar para otro? Vale. Básicamente es mi desmedida ambición y que quiero conseguir muchas cosas en esta vida, quiero dejar un legado y quiero ampliarme lo máximo posible. Entonces, supongo que ya lo sabéis, yo no empecé esta agencia pensando en hacer una agencia, sino en ganar algo de dinero. Y a partir de aquí se han empezado a abrir muchos caminos. ¿Vale? Evidentemente yo sé hacer dinero de forma pasiva, estoy haciendo dinero de forma pasiva, pero no solo me dedico a eso, yo hago muchas otras cosas. Y trabajar con empresas es algo que realmente me gusta porque nos permite ir subiendo pentaños. Empezamos con pequeñas webs, luego webs más grandes, luego ya webs internacionales y ahora estamos con unas que no os puedo ni contar, pero que acabo de pasar un presupuesto que es la hostia, ¿no? Que ya es... Bueno, pues ya no se puede subir más arriba en cuanto a nivel de grandeza seo, ¿vale? Así que, ¿cómo no voy a hacer eso? Si podemos hacerlo, pues por supuesto, haré una cosa, haré la otra, haré todas las que pueda. ¿Por qué hago esto? No debería por qué hacerlo, pero lo hago, me gusta y ya está. Básicamente es... Me dejo llevar un poco, me dejo llevar. Y el tema de tener una agencia, de tener la agencia de marketing online, me motiva. Y mientras me motive, aquí estaré dándolo todo. Next question. Natal Malencia te pregunta... Hola, Romual. Trabajas demasiado y lo sabes. ¿No sería mejor trabajar mediodía y vivir? A mí me encanta RomuTV. Ah, gracias de que te encante RomuTV. Y yo vivo trabajando. Yo hago lo que quiero. Esto que estoy haciendo es lo que me gusta. Es decir, yo podría no trabajar y mi vida, ¿qué sería? Si hubiera algo que yo hubiera que me gustara o me llenara más que lo que estoy haciendo, lo haría. Porque realmente puedo, por lo que os decía. Porque ya tengo mis pasivos, porque tenemos una agencia que funciona bien, porque tenemos unos productos que van bien y más historias que no vale la pena aquí contar. Pero yo hago lo que quiero, Natal. A mí esto me gusta, tío. Si pudiera trabajar más horas, las haría. Así que mi vida está plena, está feliz y de momento no voy a cambiar nada. Oliver Fernández te pregunta... ¿Siendo tú capaz de ganar mucho dinero con AdSense, afiliación, generar ingresos pasivos sin tener que dar explicaciones a nadie y tener todo el tiempo libre que tú quieras para hacer lo que te plazca? ¿Por qué decidiste montar una empresa y ofrecer vuestros servicios a clientes? Vale. De nuevo hago lo que me place con mi tiempo y no decidí hacer una agencia. Esta agencia... O sea, yo no empecé haciendo una agencia. Yo empecé ganando dinero con mis webs. Y a partir de aquí me llamaron empresas y me dijeron oye, yo quiero que me pongas en la misma posición que estás tú en Google. Y te dije, vale. Y les dije, vale, apágame. Y me dijeron, toma, te pago esto. Y dije, joder, cómo mola. Y a partir de aquí seguí creciendo, ¿no? Y, coño, ha supuesto un reto muy grande esto. Ha sido muy difícil el hecho de poder pasar de yo a yo con varios, a agencia, a hacer, a delegar, a lo que se aprende. Y, además, eso es otra cosa que ya me iba... estaba adelantando, pero... Lo que he aprendido haciendo esto es la hostia. Y lo que aprendo tocando grandes proyectos que no son míos también es la hostia. Y lo que aprendo de mis compañeros también es la hostia. Lo que aprendo cada día es la hostia. No hay forma más rápida de aprender que tener una agencia que crece a todos los niveles. Porque cada día tienes que estar buscándote la vida de cada día. Vienen nuevos problemas que hay que solucionar así. Así que, no sé bien cuál era la pregunta, pero más o menos todas llegan por lo mismo. La agencia es algo que ha crecido de forma orgánica. Algo de lo que me siento orgulloso y algo que ya no es mío solo. Porque aquí lo que se proyecta debe ser hacia afuera. Es lo que hace toda esta gente que está aquí detrás y los que están aquí detrás también. Somos un conjunto de gente que está intentando y está dando el mejor servicio posible a nivel de marketing online que hay aquí fuera. Y vamos a seguir haciéndolo, ¿vale? Eso no quita que no hay otras cosas. Pero que esto me gusta, sí. Y que tiene cosas guays y tanto que sí. Así, ya está. Básicamente es eso, amplificarme yo como persona. Que yo solo no podía seguir creciendo y rodearme de gente que sepa más que yo en muchos campos. ¿Vale? ¿Estamos? Hoy ha sido un episodio corto. Hoy hemos hablado de mí y de mis cosas. Que también está bien, ¿no? Que me conozcáis un poquito más. Y yo tengo otra petición. Porque me gusta mucho el heavy testing. En el anterior episodio os dije que os gustaba más. Y Romuasco, RomuTV. Además fue la hostia. Hostia, hemos tenido, ¿qué? ¿50 comentarios? ¿50 y pico? ¡Ya somos 200 y algo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Debería haber hecho algo especial? Pues no lo he hecho. Pero quiero que me digáis, ¿qué os gusta más? Y ahora Judith sé que aquí pondrás dos cositas al lado. RomuTV, que es el ganador hasta ahora de Indiscutible. O RomuShow, que a mí no me gusta. Pero como lo habéis dicho, ¿por qué no preguntarlo, vale? Dejar un comentario y hablamos en breve. Que quiero hacer una masterclass de e-commerce, ¿ok? Y de Lean Building tengo para hacer 10 vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!